¿Qué te parece? Ahora sí, con el doctor Jaime Cermeño Rivera, él es el presidente del colegio y sociedad de cirugía de cirujanos plásticos estéticos. Está presente con nosotros porque vamos a hablar de un tema muy pero muy importante, sí, retos de la cirugía plástica en este tiempo de COVID-19. ¿Cómo está doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Adelante, lo vemos, lo escuchamos. Muchísimas gracias y muchas gracias, les agradezco mucho, si me escuchan bien, ¿todo bien? Adelante, doctor, lo escucho muy bien. Padrísimo, gracias por esta oportunidad, miren, pues tenemos, hemos estado con la inquietud que todo el colegio de cirujanos plásticos al cual yo represento, estemos informando constantemente a la población, ¿verdad?, acerca de las cirugías estéticas, dado que son procedimientos muy importantes que tienen ahorita mucho auge y que bueno, pues ahorita, como dicen, en los tiempos de COVID-19 se abren otras nuevas oportunidades y dentro de ellas ha sido la cirugía estética, ¿verdad?, porque pues como trabajan en casa, en home office, pues realmente tienen oportunidad de recuperarse un poco más y descuidar su trabajo, ¿verdad? ¿Es posible entonces, y es segura la práctica de la cirugía plástica en tiempos de COVID? Sí, pues ahorita tiene, tenemos un protocolo, ¿verdad?, que seguimos, estructuró mucho en base a artículos científicos, lo describió el doctor Lázaro Cárdenas, nuestro presidente de la Asociación Nacional, este trabajo se publicó y bueno, se hizo un análisis de cómo íbamos a operar a estas pacientes y cómo le estamos haciendo, bueno, básicamente es, bueno, antes de que lleguen a nuestras consultas, mucho lo estamos haciendo por valoraciones, igual por WhatsApp, ven que ahorita todo lo que es estas herramientas digitales nos han ayudado a todos a evitar contagios, entonces le hacemos un pequeño cuestionario, primero para ver si es que no han estado enfermas y si lo han estado desde hace cuánto, y ahorita con el advenimiento de las vacunas, pues también ya estamos recabando también esa información, ver si estuvieron vacunadas o no. Ahorita, ¿qué es lo que pasa? El COVID, pues ven que el riesgo principal es que, pues, el problema pulmonar, pero también un estado de hipercoagulabilidad, entonces, pues les tenemos que hacer sus exámenes preoperatorios y ver que no estén infectados o que no hayan tenido infección reciente, entonces, en base a pedirles las PCR, el estudio que se hace del hisopado nasofaringeo o de los anticuerpos que juntando estas dos nos dan un porcentaje muy alto de sensibilidad y especificidad, así es como podemos nosotros tratar de meter en condiciones, pues, más seguras a las pacientes a este procedimiento, además de cuidado de todo el personal que estamos atendiendo, la verdad, también hacer nuestros chequeos y evitar en lo posible un contagio después de la cirugía, que eso es lo que más temor nos da. Son, doctor, ahorita hay muchas dudas respecto a esto, pero tenemos que estar seguros también con quién vamos, con quién nos va a hacer la cirugía en este en este caso y darnos cuenta si el médico tiene que estar certificado, ¿no? Claro, ahorita nosotros lo que estamos tratando es de que busquen a su cirujano plástico a través de las páginas oficiales, en este caso es el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, ahí lo pueden buscar, son las puras iniciales del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, pero empieza con triple W y terminan ORG. En esta página oficial pueden buscar con el nombre en el estado en donde está ejerciendo el doctor y ahí les va a aparecer su número de certificación. ¿Nosotros qué hacemos en nuestro estado? Bueno, el consejo es también un organismo regulador en el aspecto que, bueno, nos ayuda a mantenernos en actualización médica continua y también verificar que, bueno, todo mundo estemos actualizados cumpliendo con los requisitos que nos piden, ¿verdad? Fíjese, doctor, que es muy importante todo lo que usted menciona, porque, bueno, las personas se quieren hacer un tipo de cirugía plástica reconstructiva y ahorita como está avanzando toda esta pandemia, en fin, pero sí hay que saber con quién vamos, qué es lo que está pasando y que se está llevando todo un protocolo, ¿verdad, doctor, para poder llevar a cabo una buena cirugía plástica? Exacto. Sí, tenemos que tener esta seguridad porque, bueno, como dicen, el COVID no tiene palabra, entonces nos puede llegar a pasar que en la recuperación alguien se infecte porque está, pues, en alguna casa, ¿verdad?, ya sea temporalmente que vino aquí a Guadalajara o que se infectó algún familiar, ¿verdad?, sobre todo ahorita los niños, por eso, han estado restringiendo mucho las escuelas porque, le decimos, son como fomites, ellos puede ser que no presenten la enfermedad, pero la pueden transmitir por mucha facilidad, entonces tenemos que estar prevenidos para que en caso de algún dato de alerta, ¿verdad?, por parte de la paciente, pues, podamos actuar pronto. Lo ideal, pues, es tener todo este protocolo, ¿verdad?, que nosotros lo tenemos bien establecido, que las pacientes hagan conciencia y traten de aislar su medio ambiente, ¿verdad?, todo su entorno, ¿verdad?, la casa, las visitas y que su recuperación, los primeros quince días, sobre todo, que son los más importantes, sean cuidadosos, ¿verdad? Perfecto, doctor, doctor, si queremos platicar con usted, si hay alguna duda, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar? Y muchas gracias, ven que ahí aparece un celular, ese es mi WhatsApp, yo soy mucho de WhatsApp, entonces me pueden mandar mensaje escrito, ¿verdad?, porque es más cómodo para mí estar respondiendo en ratos libres. También está mi teléfono de oficina, que es 3315-22-4545, y en redes sociales, pues, me buscan como doctor.jaimesermeno. En el Instagram, pues, también me pueden buscar igual por mi nombre, ¿verdad? Doctor, ¿algo más que desea agregar que le quiera decir a nuestro público? Pues, que tengan ahorita mucha precaución, sobre todo con el advenimiento de las sustancias inyectables, que son los biopolímeros, que ahorita también mucha gente está en los gimnasios, en donde puede acudir en forma rápida y no costosa, de ponerse sustancias que han deformado su cuerpo, ¿verdad?, con el paso del tiempo, entonces tengan mucha precaución con estas sustancias que no están permitidas. Esto es muy importante lo que usted está mencionando, doctor, después hacemos otra plática respecto a esto, ¿qué le parece? Con todo gusto, claro que sí, muchas gracias. Que esté muy bien, doctor, gracias por aceptarnos, que esté bien, saludos. Con gusto, tía. Gracias. Fíjense qué tan importante es que si te quieres hacer un tipo de cirugía plástica o reconstructiva, o sea, que el médico esté, que el cirujano esté certificado, ¿a dónde acudir también, no? Y sabes que, Ceci, y también ahorita no lo mencionamos, pero es importante que sepan que hay hospitales que no son COVID, hay hospitales que están libres de COVID, entonces con esa seguridad, obviamente tratada y practicada con su médico, pueden ir a hacer esta cirugía sin ningún problema, ya lo dijo el doctor ahorita en la entrevista, es sin problema, llevan protocolos de seguridad, así que no hay tampoco por qué posponer ese, ese proyecto tal vez que tenía la persona de hacerse algún cambiecito. Exactamente. Una chainadita, como se dice, ¿no? Pero hay, hay maneras. Que valen la pena. Gracias. Gracias.